Un gran proyecto acaba de inaugurarse en nuestra comuna. Se trata de la construcción de la sede social Junta de Vecinos Santa Adriana, la cual corresponde a una obra postulada y adjudicada bajo esta administración. Un proyecto financiado por el gobierno regional y que suma aproximadamente 60 millones de pesos. El pasado viernes 27 de mayo se llevó a cabo el acto inaugural de esta construcción con la participación de autoridades provinciales y locales, además de vecinos del sector, quienes esperaban ansiosamente la concreción de este proyecto con el cual han soñado por muchos años. La actividad fue precedida por el alcalde Jorge Rivas, quien estuvo acompañado por el diputado José Pérez y el consejero regional Javier Belois. En la ocasión, el jefe comunal destacó la importancia que tiene la construcción para los vecinos, quienes desde ahora cuentan con una sede adecuada a sus necesidades. Por su parte, los vecinos manifestaron su alegría de poder tener un lugar de reunión que les permita también llevar a cabo distintas actividades que antes no podían realizar. Es importante mencionar que esta es solo una de las cuatro sedes que se han concretado bajo la actual administración, lo cual llena de orgullo a nuestra primera autoridad, quien sostiene que con esto se están entregando soluciones reales a las distintas agrupaciones vecinales, deportivas, entre otras, lo cual permite mejorar las condiciones en las cuales trabajan los dirigentes de la comuna.